facebook acaba de entrar en el juego de los altavoces inteligentes y lo hace con la entrada de facebook portal vamos a ver en qué consiste facebook portal bienvenido a plan de enfoque puntocom el portal donde podrás hablar y podrás comentar y oír y ver temas relacionados con el marketing orientado a ventas mi nombre es juanjo amengual y nos puedes encontrar en plan de enfoque punto es facebook ha anunciado la llegada de portal una pantalla conectada que permite realizar videollamadas gracias a una cámara dotada de inteligencia artificial usa una cámara inteligente de inteligencia artificial que permite usar la distancia con control de voz e integra a alexa de amazon se puede usar para llamar a cualquier persona en facebook messenger para conectarse con amigos y familiares incluso aunque no tengan portal según ha firmado mark zuckerberg que el ceo de la firma facebook en su set social este dispositivo estará disponible en dos opciones una de 10 y una de 15 pulgadas las cuales van a tener dicen de entrada un coste entre 200 y 350 dólares concretamente facebook portal va a ser este anuncio hecho hoy lo que es la entrada de facebook al mundo de el nuevo marketing de altavoces y el nuevo marketing de buscadores por cierto si pulsas arriba podrás saber cómo orientar tu posicionamiento en buscadores de voz el portal se va a comenzar a vender a partir de noviembre y ya se vende en eeuu los consumidores lo pueden encargar en la página de facebook ad hoc que es portal punto facebook.com el grupo estadounidense ha comprado ya hace tiempo los cascos de realidad virtual oculus pero es la primera vez que se mete en el follón de un aparato que como veis es un aparato en gran consumo sabiendo que las llamadas con vídeo no dejan de aumentar tanto en messenger como en whatsapp sus dos plataformas ha decidido meterse en el mundo del hardware y fabricar sus propios aparatos vamos a ver cómo lo van a realizar va a disponer además de aplicaciones para poner música con spotify vídeos con facebook watch recién lanzado en españa y en latinoamérica o por ejemplo contar cuentos a los niños con efectos dicen de realidad aumentada a través del story time consultar el tiempo noticias todo lo que puedes hacer en facebook pero visualizado y además como si fuera el altavoz de alexa o el altavoz digamos lo así que va a hacer competencia al de google en este caso alexa amazon y facebook se han aliado para hacer frente al otro monstruo a google de acuerdo con la compañía con facebook en el 2017 obtuvo 17 mil millones de videollamadas en messenger el doble que en mil que en 2016 ese es uno de los motivos por el cual ha lanzado facebook portal que será sin duda una herramienta de marketing a desarrollar no te olvides de pulsar arriba si quieres saber más sobre facebook watch por ejemplo otros temas y apuntarte en este canal en plan de enfoque puntocom o en plan de enfoque punto es nos vemos en el próximo capítulo marketing de innovaciones un saludo de juanjo mengual hasta el próximo y un saludo de juanjo y un saludo de juanjo un saludo de juanjo y y y